¡Suscríbete! ¡Hazombrosas! Está llena de cosas, como mi pieza cuando mi mamá me dice que ordene. Y su dueño no es nada más ni nada menos que un perro. Y ese perro se llama Bartol. Ustedes se preguntarán, ¿cómo sé que se llama así? Bueno, cuando uno quiere saber cómo se llama un perro, tiene dos opciones. Puedes preguntarle a su dueño o buscar algún collar con su nombre escrito en él. Pero Bartolo no tiene dueño, ni tampoco un collar. A veces usa bata de laboratorio cuando hace experimentos. O traje de surf cuando decide capear olas. Pero ni la bata ni el traje de surf tienen su nombre escrito. En el caso de Bartolo, lo más simple es preguntarle cómo se llama. Y él mismo podrá darles la respuesta. ¿Cómo te llamas, Bartolo? Me llamo Bartolo. Sí, Bartolo es un perro que habla. O sea, es un súper perro. Que no es lo mismo que súper porro. Porque Bartolo es muy inteligente. Y además de hablar, sabe leer. Y le gusta. Lee de todo un poco. Novelas de detectives, libros de aventuras, manuales de construcción, cartas de amores perdidos. Lo que llegue a sus patas. Sabe que hay todo un mundo dentro de los libros. Incluso perros que leen. Por eso le gusta que los niños aprendan con él. Nosotros todavía no sabemos leer. Estamos recién conociendo las letras, que son muy traviesas. Y nos encanta perseguirlas para formar palabras. Sobre todo en esta casa, que es como un laberinto. Y podemos pasar toda la tarde jugando y jugando. Mi mamá dice que mi imaginación es así. Que puedo perderme en ella durante horas. Pero esto no es mi imaginación. Es la casona de Bartolo. Leer te da poder para hacer lo que quieras. Soñar e imaginar mundos mágicos que viven en los libros. Y ustedes, amigos, ¿quieren conmigo aprender a leer? Arrímate ya. Si leer te da poder. Si leer te da poder. Leyendo crecerás, expandiendo tu mente. Muchas cosas nuevas descubrirás. Ya se encuentra el poder que te da a leer. Y tu creatividad explotará. Sí, vamos. Abre ese libro. Concéntrate. Lee. Experimenta. Crece. Sí.